Ella era un fantasma del deleite cuando por vez primera la vi ante mis ojos resplandeciente, una adorable aparición enviada para adornar un instante. Sus ojos eran como estrellas del crepúsculo, y del ocaso también sus cabellos oscuros, pero todo el resto de ella provenía de la primavera y su alegre amanecer, una forma danzante, una imagen radiante para acosar, sobresaltar y acechar. La observé más de cerca un espíritu, pero una mujer también, leves y etéreos sus movimientos de hogar, y su paso era de virginal libertad, un semblante en el que se contemplaban dulces recuerdos y promesas también, para cotidiano alimento del ser, para dolores fugaces, engaños simples, alabanza, reproches, amor, besos, lágrimas, sonrisas. Ahora veo con ojos serenos el mismo pulso de la máquina, un ser respirando un aire meditado, una peregrina entre la vida y la muerte, la razón firme, la templada voluntad, paciencia, previsión, fuerza y destreza, una mujer perfecta, noblemente planeada para advertir, para consolar y ordenar, y aún así un espíritu que resplandece con algo de luz angelical. ¡Gracias! 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 Gracias.